No, el lienzo Charro lo está operando PCE Estatal. Nosotros nada más nos tocó la parte de los puestos y de los juegos mecánicos, es lo que nosotros estamos haciendo revisiones constantes, tenemos el operativo ahí, pero lo que es el lienzo Charro lo está manejando PCE Estatal. Ahí tendríamos que ver en qué situación se dio y el por qué se dio, y bueno, ahí tendría ella también que puede hacer su demanda o su denuncia por la agresión que sufrió ante las autoridades. O sea, sí es viable que alguna denuncia corresponda, ¿no? Así es. Sí, sí, si los traen dentro del público y el animal no está acostumbrado a estar entre tantas personas y cometen este incidente, pues bueno, el dueño tendrá que hacerse responsable si hay alguna situación que remendar y pagar. Ella puede ir a hacer su denuncia a la fiscalía, a la fiscalía que sufrió una agresión de un animal y el dueño no se quiere hacer responsable de los gastos para que le paguen por lo menos los gastos y le resarzan el daño que le ocasionó. Gracias.